Música 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 Igual la tele Siempre tengo a mi lado a mi Dios Así me das más Un susurro muy especial Así me das más Motorcico, el mercado de todo amor Lo que debes, cómo puedes quedártelo Es fácil la letra, esa parte Pero no se rinda Junto al amoglobina me fui Ya no sangro más De la nada a la gloria me voy Así me das más Motorcico, el mercado de todo amor Lo que debes, cómo puedes quedártelo Otra vuelta Castigado A ella le gusta vacilar todos los weeknes pa' rendar Ella es loquita pero dulce como candy Su pala quiere ver que hasta que ya termine la escuela Pero ella cambia más de noves que de panty Le gusta lo quinky y nati Y aunque sea fancy se pone tranqui Si lo hago romántico Le gusta ver el sexo en exceso Y en el proceso Me pide un modo I'm an alien I'm a legal alien I'm an English man in New York I'm an alien I'm a legal alien I'm an English man in New York ¿Qué es lo que está pasando? Me voy cansando el último tiempo Tan pronto me levanto Avanzo unos pasos Caigo de nuevo Eran dos iguanas marinas tornasol Era el agua caliente sin mirar Cerca tomando el sol El espacio que crece No se conocen Son nueve de doce Los que corresponden Para que esto sea una buena idea Dime lo que quieras Yo solo quiero avanzar Atravesando Ah, puta Encima de la escala Tuviste algún amigo Y alguien mucho mejor Te dijiste todo al tiro Y algo I don't drink coffee I take tea My tea I like my toast Down on one side You can hear it In my Accent when I talk I'm an English man in New York Motorcycle Motorcycle El mercado De todo amor Lo que debes Como puedes Gracias Gracias Quiero hacer un concierto de Motorcycle Todo el rato Dos horas de Motorcycle Puedo meter Canción de Rammstein De Rammstein Y otras Rammstein es como la que más da risa Igual Como meter en esa ¿Quieren alguna canción En particular? Tiempo mozos Y así de la niña Y escuché La amenaza La amenaza Ah ya ¿Qué decía ahí? La del hol La del hol Ah Y así de Uy esa no me la sé Muchas gracias Qué curiosa La manera En que esta vida Terminó siendo tu vida Lentamente No te acuerdas Desde esos años En que odiabas El sistema Yo que amaba Locamente ¿Dónde quedaron Esos tiempos mozos? Hoy ¿Dónde quedaron Nuestros tiempos mozos? Hoy Hoy Qué luminosa La manera En que ese rostro Terminó Siendo tu rostro De repente Escondido Bajo todas Esas líneas De sarcasmo Que escribieron En tu frente ¿Dónde quedaron Esos tiempos mozos? Hoy Hoy ¿Dónde quedaron Nuestros tiempos mozos? Hoy Aún si no contamos Esos años Con el tata Que no vale Ya estamos En el medio Del camino Hacia el patio De los mudos Y esos delincuentes Siguen teniendo La razón A ver Y esos delincuentes Siguen teniendo La razón Y yo aquí en pijama Tratando de escribir Otra canción Nostálgica Tratando de escribir gracias ah bueno Agus te quería dedicar Juana que la toqué hace mucho rato pero te la dediqué gracias Agus hizo una versión de Juana muy muy bonita pueden encontrarlo en su Facebook más cercano gracias ¿cuál otra me han pedido? ¿la amenaza? ¿la amenaza? pero sin palmas yo no me la toco ah, da, te ah, perdón, perdón ahora sí sin palmas mujer me concentra un, dos, tres va a entrar o va a salir va a quedarse o va saliendo decídase que hace frío en esta parte del hall que hace frío no se ponga a pantal que hace frío en esta parte del hall que hace frío en esta parte del hall no nos hace gracia su dulzura su dulzura no nos cae bien no ve que estamos chatos de gente linda como usted por el amor de Dios por el amor de Dios por el amor de Dios dos va a entrar o va a salir va a quedarse o va saliendo decídase que hace frío en esta parte del hall que hace frío no se ponga a pantal o va a salir va a quedarse o va saliendo decídase que hace frío en esta parte del hall que hace frío en esta parte del hall no nos hace gracia su dulzura no nos cae bien no ve que estamos chatos de gente linda como usted por el amor de Dios cortela por el amor de Dios cortela acuerdesme mi hijito que el que sufrió no está en su olvido y acuerdesme mi hijito que el que sufrió no está en su olvido uuuh 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 vamos trabajando para ustedes los deseos son órdenes es sobre varios artistas una banda en la que en la que yo toco sigo tocando pero estamos en un receso Goyo acaba de tener una hija una niña e Roy y tuvo un tiempo afuera haciéndole clase a los chinos y después haciéndole clase a los gringos y este es el primer disco no sé muy bien en qué cambia esa aplicación la canción, pero en verdad no sé las niñas de este siglo huyen de mí solo ve al polvo que levantan con sus pies los niños que la siguen se rían de mí me tiran piedras, me retuercen la nariz que es lo que hice mal cuando y como fue será siempre así o puedo volver a ese pasado glorioso en que junto a mi alma veloz juntos saltábamos las panderetas sin la ayuda de nadie usando los pies como plumeros sin la ayuda de nadie huyendo de los mayores que yo todo esto suena mal se rían de mí me tiran piedras, me retuercen la nariz todo esto suena mal huyen de mí solo veo el polvo que levantan con sus pies todo esto suena mal todo suena nada mal hasta que esa miserable todo esto suena mal todo suena mal hasta que esa miserable niña sí qué estás haciendo nada porque no huyes muy lejos de aquí dime si traes un arma no entonces qué quieres nada o déjame en paz no quiero excepciones a la regla nada no 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 gracias ¿Tienen escuchar canciones nuevas? ¡Sí! Estoy haciendo canciones nuevas Bueno, tengo una que... Ya hay como un video dando vueltas Perdón, que con el clima medio que se me va la afinación Y yo soy muy toc Me desconocí Ahora sí No es que uno sea triste Pero lo representan como un siete mucho más feliz Su comentario loco No le hace tanto daño a otros Como me hace bien a mí Mierda En la punta de mi lengua Tengo más ¿Quieres más? Tengo mierda Hasta el cuello estoy de mierda Mis cejas se iluminan Al ver el cruel destello de mis gritos en la oscuridad Mierda Como un escopo limpio Sobre esa grasa acumulada Por cariño en tu ataúd Mierda En la punta de mi lengua Tengo más ¿Quieres más? Tengo mierda Hasta el cuello estoy de mierda Tengo más ¿Quieres más? Yo quiero ser alguien Yo quiero ser tu sangre en el ojo alguien Yo quiero ser el pito en tu oreja alguien Yo quiero ser el grano en tu cara alguien Yo quiero ser el fuego en tu boca alguien Yo quiero ser el afta en tu lengua alguien Yo quiero ser tu ají en el puto alguien Yo quiero ser alguien Yo quiero ser alguien Nací para cagarle la vida a alguien Y por un par de algoritmos me tocaste tú Un par de algoritmos me en tu parte mi Yo quiero ser una reseña Un par de algoritmos que te heim Gracias. Si te agarró la máquina de una y no alcanzaste a descubrir el material del cual está compuesta tu alma, esta es la hinchada que te avienta a remontar. Súbete a tu poni y bájate de allí, de donde no creen en lo que tú sí crees. Súbete a tu poni, hay más gente como tú, montada en bichos chicos pero con agallas. Si te aburrió seguir en la capilla, tratando de darle en el gusto a un puto tío conductor. ¿A quién le importa? Solo su ombligo y el siguiente auspiciador. Súbete a tu poni y bájate de allí, de donde no creen en lo que tú sí crees. Súbete a tu poni, hay más gente como tú, montada en bichos chicos pero con agallas. Saber decir que no, para poder decir que sí. Saber decir que no, para poder decir que sí. De verdad, de verdad. No porque unos te ahondan, vas a tener que hundir a todos los demás. No porque otros se burlen, tendrás que siempre desconfiar de los demás. No porque unos te fundan, no hay más gente como tú, montada en bichos chicos pero con agallas. No porque otros se están rompiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Se me está yendo la gente. ¿Cómo estamos en el tiempo? Quizás me pasé mucho, ¿no? No. ¿Estamos bien? Sí. Parabén. me dicen cuando me vaya quedando no puedo pillar la clave no puedo entender que no está en tu tutorial no pienso amarte en medio no importa el amor que vayamos a encontrar ni en diez, ni en cien, ni en mil te voy a sacar la foto ni en diez, ni en cien, ni en mil te voy a sacar el truco como te sale a ti yo quiero pagarte en carne por mucho que te haya llegado a deber no alcanzo a arreglarte el karma pero si te sirve te lo echo a perder ni en diez, ni en cien, ni en mil te voy a sacar la foto ni en diez, ni en cien, ni en mil me voy a sacar el truco te miro a través del notebook y veo que no lo volveré a actualizar y veo que no lo volveré a actualizar la pantalla está tan cochina de tanto polvo en clave bidimensional ni en diez, ni en cien, ni en mil te voy a sacar la foto ni en diez, ni en cien, ni en mil me voy a sacar el truco como te sale a ti talca, no era una fiesta talca, no era una fiesta talca, no era una fiesta pero era linda talca, no era una fiesta ni en diez, ni en cien ayer pasé por tu casa y me tiraste un poco mucho ayer pasé por tu casa y me tiraste un poco como te sale a ti muchas gracias quince minutos más bueno, ¿quieren? sí bueno, dale bueno, voy a tocar una nueva a ver si les gusta con esto me pueden ayudar pero con unas palmitas así como pegándose como en los muslos así muy espacito como no se lastimen antes de ver si había vida después de esta le prometí le prometí que volvería a verla me dijo no 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 Pórtate bien Y no te pongas a hacer tonteras Mira que así Te meterás en puros problemas Me dijo no No cumplí No cumplí ¿Qué hay que comprar Si quieres paso después de misa De tanto llorar A estas alturas ya te da risa Como una niña de padres separados Me abrazas como a tu papá En el fin de tu fin de semana Con él ¿Qué es lo que se hace cuando no se toma Ni se fuma, me aprietas y bailas como una viejita ¿Qué es lo que se hace cuando no se toma? Ni se fuma, me aprietas y bailas como una viejita Esto parece el sketch de un programa Piloto que no resultó De puro cebollento y fome Sentí que es normal Que alguien tenga tan mala suerte ¿Cuándo va a ser la prueba viva de nuestra muerte? ¿Qué es lo que se hace cuando no se toma? ¿Qué es lo que se hace cuando no se toma? Ni se fuma, me aprietas y bailas como una viejita Suena sonándote mi hombro Suena sonándome en el tuyo Siento tus mocos en mi cuello 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 Y la última Con aplausos, con más ganas ¿Qué es lo que se hace cuando no se toma? Ni se fuma, me aprietas y bailas como una viejita ¿Qué es lo que se hace cuando no se toma? Ni se fuma, me aprietas y bailas como una viejita No, 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 no complide No, 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 no No, no, no complide ¿Alguien quiere alguna canción en particular? Muchas gracias por la paciencia. Bueno, Sexo Materi se acaba. ¿O una antes y Sexo Materi? ¡Tortuga! Uy, Tortuga, es que a mí se me olvida Tortuga. O sea, nunca me la supe en realidad. Las luces, ah, las luces de la plaza recortan la neblina. Armando un escenario al frente del taller. ¿Qué quieres que le haga? Me da tanta vergüenza. Ayúdame a pararme y apaga el celular. Más bonito y más barato. ¡Ah! Más bonito y más barato. Y no sé si sea bueno. Ya, ahí está. Que te vayas todavía. Perdón. El coro no me lo sé. La menor, do, fa. Tan bonito y más barato. Tan bonito y tan barato. No sé si sea bueno. Que te vayas todavía. En el día yo me acompaño luego. Como el aceite. Uuh, 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 uuuh. Uuh, ueh, uuh, uuh. Conceito. Conceito, conceito. Sonido. Uuh, 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 uuh. Si alguien se la sabe, puede venir a tocar la guitarra y a la canta. ¿Tú te sabías lo que Lela? ¿En serio? ¿Sí? Yo no sé si está bien. Bueno, pero pasamos a la vergüenza. Es que yo sé las mismas notas que las del principio. Siéntate aquí porque ahí tenía el... Oh, no, bueno, da lo mismo, si se va a escuchar igual, ¿no? Sí. Agus, un aplauso para ella. Bueno, bueno, que no te he hecho. Ya, pensé. No te pago. Vamos a decir la segunda estrofa, ¿no? Que ahí es como lo mismo. No, no. ¿Van tres? ¿Menor? ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Uy, me puse nerviosa. ¿Eso? Perfecto. Suena muy bien. Para que le pongas más nada que así. Dale, dale, dale. Las luces de la plaza recortan la neblina. Armando un escenario al frente del taller. ¿Qué quieres que le haga? Me da tanta vergüenza. ¿Cómo ahora? Ayúdame a pararme y apagar el celular. ¿Quieres cantar también? ¡Yo! No. Me doy más barato, no sé si sea bueno. Que te vayas todavía, yo te acompaño luego. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor. Para acá. Aquí vamos. Esa es la escena del capítulo anterior. Nos pueden escuchar con música de fondo. Se entiende que en el fondo... Se entiende que en el fondo... Se entiende que en el fondo... Más bonito y más barato, no sé si sea bueno. Más bonito y más barato, a ver si se lo sabe a usted. Más bonito y más barato, no sé si será bueno. Que te vayas todavía, yo te acompaño luego. Que te vayas todavía, yo te quiero luego. Oh, oh, oh. Eso. Aplausos para Agus. Aplausos para la testada también, que la abraza. Bueno, después de eso, todo viene en picada para abajo. Bueno, espero lo hayan pasado bien. Luego viene Cael. Y bueno, ¿puedo tocar Sexo Mater? O una más y Sexo Mater. Sí, Sería Infantiles. ¿No es el violín? ¿No sé tocar el violín? Ah, sí, esa fue. ¿Están de acuerdo? Sí. Votación. ¿Quién quiere... No sé tocar el violín, que levante la mano. ¿Quién quiere reggaetón en la menor? ¿Quién quiere...? Sería Infantiles. Sería Infantiles. Sería Infantiles. ¿Franciska? ¿Franciska? Ya, parece que ganó. No sé tocar el violín. Lo vemos. ¿Qué? No sé tocar el violín. No séarse. Sería Infantiles. ¡Sí! ¡Sí! Fue muy regalón Quiero que me hagan todo ¿Te sabí la guitarra? ¿Te sabí la guitarra? Sí, también No sé tocar el violín De que puedo, puedo Pero no me va a salir A mí también me gusta Pero dime tú a quién no le gusta Chufla, le escuché que al meme no le gusta Pero qué chucha Cuando el meme le gusta También popó También popó También popó No sé tocar el violín También popó También popó También popó De que puedo, puedo Pero no me va a salir De que puedo, puedo, pero no me va a salir De que puedo, puedo, pero no me va a salir De que puedo, puedo, pero no me va a salir No sé tocar el violín Dale con el mí, dale con el mí, dale con el mí, dale con el mí, dale con el mí Dale con el mí, dale con el mí, dale con el mí No sé tocar el violín Dale con el mí, dale con el mí, dale con el mí, dale con el mí, dale con el mí De que puedo, puedo, pero no me va a salir La toqué con saltador Y se les ocurrió meter El príncipe del rap Entre medias En fila del fiel y una sí que sí Con goma de mascarilla y basquetera feliz Siempre tranquilo, sin prisa ni nada Nada de escuela instalada en la fianca ¿La fianca? ¿Fiaca? ¿Qué dice ahí? Fiaca ¿Qué significa fiaca? ¿Es flojera? Yo pensé que era como un tipo de finca Porque era tan rural El entorno del príncipe del rap Un día Unos maleantes me buscaron No sé Y yo me desenfrenté Mi madre asustada Muy seria me dijo Te vas con sus tíos Te mudas ahora mismo con tus tíos del violín O No sé tocar el violín No sé tocar el violín ¿De qué popo? Pero no me va a salir A mí también me gusta Pero dime tú ¿A quién no le gusta? Al chuflar le escuché Que al meme no le gusta Pero que chucha Al wonder meme le gusta También popo También popo También popo No sé tocar el violín También popo También popo También popo When I better get to what you get to what I mean Muchas gracias Ya te vas y te vas Yo me voy Ya te vas y te vas Yo me voy Ya te vas y te vas Yo me voy ¿Qué diría mi abuela? ¿Qué diría Leonardo da Vinci? ¿Qué diría Juanemar? ¿Qué diría Cerati? De nuestro sexo amante De nuestro sexo amante Que es el mejor que hemos tenido en la vida Ay, al menos en la mía De nuestro sexo amante De nuestro sexo amante Que es el mejor que hemos tenido en la vida Ay, al menos en la mía Se la quiero dedicar a mi porola Ay, te que está viendo su celular Quizás que está viendo Ya te vas y te vas y te vas y te vas y yo me voy Ya te vas y te vas y yo me voy Ya te vas y te vas y yo me voy ¿Qué diría Varela? ¿Qué diría Alejandra Pesarni? ¿Qué diría Barry White? ¿Qué diría Serati? De nuestro sexo amateur, de nuestro sexo amateur, que es el mejor que hemos tenido en la vida Ay, no menos ser la mía, de nuestro sexo amateur, de nuestro sexo amateur Que es el mejor que hemos tenido en la vida, ay, no menos ser la mía Qué rico así de porno, qué rico así de porno, qué rico así de porno Está bien, está bien, está disfrutando, siempre tengo que pedirlo, primera vez que no tengo que pedirlo Solo hacer una mueca, muy poco sexy gom Consentimiento ¿Qué diría Bertoni? ¿Qué diría Arjona? ¿Qué diría? ¿Qué diría Serati? De nuestro sexo amateur, de nuestro sexo amateur, que es el mejor que hemos tenido en la vida, ay, no menos ser la mía De nuestro sexo amateur, de nuestro sexo amateur Es el mejor que hemos tenido en la vida, ay, al menos en la mía Yo les canto porno y ustedes cantan sexo amateur, ¿les parece? Más entretenido, menos repetitivo Entonces, dicen De nuestro sexo amateur, de nuestro sexo amateur Es el mejor que hemos tenido en la vida Es el mejor que hemos tenido en la vida, ay, al menos en la mía Si todo tiene nombre, ¿cómo se llama esto? Eso tienen que decir, ay Si vinieron en pareja, mírense a los ojos y díganselo Yo soy solo un instrumento de su amor Ustedes se miran a los ojos Y se dicen, ay, recomiendo que ocupen más aire que nota En vez de, ay, como Si no vinieron en pareja, pueden elegir a cualquiera de los dos lados Ojalá que cuando se den vuelta vean una cara y no una nuca Y aprovechen ¿Quién sabe? La lotería A veces Uno hace planes La mejor manera de hacer reír a Dios es contándole tus planes La mejor manera de hacer reír a Dios es diciéndole esa frase Si todo tiene nombre ¿Cómo se llama esto? Si todo tiene nombre ¿Cómo se llama esto? Tres veces más Su última oportunidad De lograr una conexión con alguien que Invitaron a un concierto Buena Onda En una azotea O con alguien que conocieron en un concierto Buena Onda En una azotea Si todo tiene nombre ¿Cómo se llama esto? Si todo tiene nombre Y la última Aprovechala Esta la vamos a hacer durar harta Así como ¿Ya? Si no tienen a nadie que mirar pueden cerrar los ojos Y tocarse el corazón Si todo tiene nombre Ya, silencio, silencio Si no, no voy a terminar Voy a largarla Si todo tiene nombre ¿Cómo se llama esto? Si Muchas gracias Ahora viene Daniel